Jorge coloca las flores sobre la cama del que fue su compañero de al lado hasta el viernes. Llamó acerqué y simplemente con verle sabía yo que había fallecido. Fue él quien llamó a la ambulancia al ver mal a Andrés y también fue testigo de la actuación del personal del 061 que decidió no hospitalizar al Sintecho. Es que no tomaron ni el pulso, le miraron nada más que le preguntaron el nombre, contestó mal porque no podía ni hablar y le dijeron eso, que alcohol y drogas y que le toparíamos y que dejaremos descansar. La versión de Jorge contrasta con las explicaciones que dio hoy la consellera de Sanidad tras asegurar que no abrirán investigación. Él estaba dormindo, negouse absolutamente a ser explorado, deu os datos correctamente, entonces no se consideró en ningún caso que hubiera ninguna razón para trasladarlo al hospital. No, 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 trasladaron más casi en llegar que lo que trasladaron aquí en atenderle. En la dársena se preguntan si se podía haber evitado. Siempre te queda la duda, lo mismo o no, lo mismo sí, aquí han pasado dos casos más que han ido al hospital y han seguido adelante. Y temen que se repita. Le ha pasado una vez, la siguiente no sé. El fallecido pasaba buena parte de sus días en un centro de Cáritas que está muy cerquita de la dársena Juan XXIII, aquí en el centro Vieiro. Los coordinadores aseguran que se presta atención sanitaria a los Sintecho, pero que cuando no tienen tarjeta se les envía la factura.